Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Atelier. Bueno, esta es la entrevista inicial que voy a hacer con un gran amigo, Alejandro Matus. Alejandro Matus está radicado hace tiempo ya en España, más precisamente en Barcelona. Y bueno, nos va a hablar un poco de su experiencia profesional y también sobre el rol del DIT. Y también como nos conocí, vamos a charlar un poquitito del oficio y de qué implica ser DIT, qué conocimiento requiere, ¿no? Así que bueno, Ale, nos vas a hablar un poco de tu perfecto acento catalán, que me imagino que ya lo tenés pegado, o por lo pronto tus hijos ya deben hablar como españolitos, ¿no? Hola, Edi. Hola a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, mi hija habla catalán, mis hijas hablan catalán. Mi hijo también, yo no mucho, yo entiendo. Y bueno, mi pareja también entiende y habla más catalán que yo. Bueno, y me imagino que vos, ¿hace cuánto que estás trabajando en el mercado de España? Y yo estoy hace 20 años en España trabajando en audiovisual, pero resolviendo flujos de trabajo desde hace 12. Bueno, cuando empezó un poco el problema de los flujos digitales, ¿no? Claro. Si querés te cuento un poco cómo empecé y cómo fuimos trabajándolo. Para los que no sepan y no se puedan dar cuenta, yo soy argentino, ¿no? Y tengo un acento porteño. Pero Ale también es argentino y tiene otro acento diferente, porque Argentina es enorme y tiene muchos acentos. ¿Vos de dónde? ¿Cuál es tu acento? Yo soy de Salta, soy del norte de Argentina, una provincia que está muy cerca con, que limito fue con Bolivia. Y tenemos un acento así con más R, ¿no? Así como más seco y con más R, menos S y más R, digamos. Así que bueno, miren, miren, un salteño, toda la trayectoria que hizo. Bueno, contanos un poco entonces tu carrera. ¿Cómo fue que de Salta, de las montañas salteñas, te fuiste a la Costa del Sol? Yo realizaba publicidad política. Mi especialidad eran campañas políticas. Y así llegué a España, que me tocó trabajar acá. Y acá cuando empezó a venir el digital, yo tenía mucho bagaje en informática y postproducción. Y cuando empezó a entrar el digital, empecé a tener conocimiento de las cámaras, ¿no? Era Sony 900 y ahí empecé. Y entonces empecé a hacer mi pasión, que es hacer flujos de trabajo de digital, ¿no? Entonces ahí empecé a armar mis primeros flujos y después fui creciendo en eso. Y empecé a viajar a las ferias. Y ahí le conocí lo que era la Red One en el NAB de Las Vegas. Compré mi numerito, en ese momento todavía no salió. La compramos y llegó una de las primeras que tuvimos acá en España. Y ahí empezó un nuevo desafío que ya era el flujo de trabajo digital desde cero, porque era informática desde el principio, ¿no? Y bueno, ahí fui creciendo. Empecé a estudiar y a mirar otras empresas que me gustaban. Empecé a viajar por el mundo resolviendo flujos digitales en todo el mundo. Empecé a hacer trabajos así importantes, como por ejemplo hice la primera película en Harry Rao, ¿no es cierto que se hizo? Y con la D21 no estaba ni siquiera la Alexa. Discúlpame, ¿esa producción era la primera en España o a nivel...? No, 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 no. España tiene una extraña cualidad de que casi todas las primeras películas digitales de cada cámara se rodaron acá. Empezando, por ejemplo, con Star Wars, cuando usó la Sony 900, se rodó acá en Sevilla. Después, che, la primera película rodada en red, es producción española. Es producción española. Y las cámaras salieron de España, de Madrid. Y yo pude ver los testeos de esas pruebas que hicieron la película de Soderbergh y conocer mucho más. Hubo mucha suerte en la ubicación también, ¿no? Y después tuvimos la suerte de poder rodar la primera película en Harry Rao con la ARRI-D21, que se llamó Lobos de Arga. No existía la Alexa todavía. Claro, claro, la D21, previa Alexa. Sí, y pudimos hacer una película en ARRI-RAO en anamórfico, con todos firmware especiales que íbamos trabajando con la gente de Códex. Y ahí fue la andadura en que realmente se empezó a tomar la DT Station en serio, porque hasta ese momento estábamos en 50 megas por segundo. Hasta ese momento estábamos en 50 megas por segundo, y es la primera vez que íbamos a 300 megas por segundo. Y entonces, esto ya hace 10 años, ahí empezó realmente el trabajo de una DT Station en serio. Porque antes teníamos nuestros sistemas, pero no nos preocupaba tanto como ahora el cuidado de la información y el revelado de la información también, ¿no? Claro, te voy a hacer un pequeño insert. Justo cuando vos empezaste a hablar, hablabas de que te empezaste a meter con el mundo de los fierros, porque veo que sos súper fierrero, te gustan las máquinas, y te interesó siempre el mundo del equipamiento, y decías que, bueno, te metiste con, digamos, la ola del HD a trabajar, ¿no? El advenimiento de la alta definición, que se limita a 1980, no, 1920 a 1080. 90 por 1080. Y eso implicaba un ancho de banda relativamente moderado para lo que después se va a aparecer en cine digital, ¿no? El advenimiento del cine digital es que el registro ya no es lo que ve el monitor, sino mucho más. Ya no grabamos en 709 en SDR, sino que grabamos con todos los stops que puede recibir el sensor por un espacio nativo, y eso implica una cantidad de datos infernal, como lo que vos estás diciendo de los 300 megas, y eso es un salto de que lo digital ocupe el espacio del stock fílmico. Y eso implica, no un operador HD revisto, porque en las categorías profesionales todavía, en el sindicato de cine argentino, figura operador HD. Técnico HD. En Argentina es un error que no se corrigió. Si ves en los títulos de películas de atrás de dos años, sigue poniendo técnico HD. Solamente muy pocas ponen DIT. Claro. Entonces el DIT es un rol que surge con el cine digital, prácticamente. Pero el técnico HD tenía una cualidad ya. Las cámaras Sony tenían que hacer precolor con CCU. Y ahí ya hay un aspecto de tratamiento de color y de señal, ¿no? Y al tener menos stops que las cámaras que tenemos actualmente, había que tener muchísimo más cuidado y dar un muchísimo mejor consejo. El técnico HD no lo estoy desmereciendo. Para nada, ¿eh? A mí me parece que fue una figura muy buena los que lo hicieron bien. Lo que pasa es que hubo muchos que lo hicieron mal también, ¿no? Y el error es irreversible para ese técnico HD. Exacto. Exacto. Hay películas que salieron a la pantalla sobreexpuestas, quemadas. Porque había una teoría en ese momento que era negativo quemado, negativo recuperado. Entonces el DOP exponía en base a eso y después no podía recuperar nada. Y sí, porque el shoulder es inmenso en la curva sensitométrica. En cambio, en video es al revés. Se comprimen las altas y las bajas se ponderan. Entonces, si vos te tirabas a sobreexponer, quedaba impreso eso. Exacto. Y encima, las mentiras de los fabricantes, ¿no? Que dicen, tengo, no sé, 18 stops, te dicen, ¿no? Y entonces, claro, ahí está donde uno tiene que hacer las pruebas y medirlo. Pero en ese momento había mucho desconocimiento y, claro, me tocó vivirlo, por suerte, siempre estando ahí en la línea de fuego, viendo todas las últimas avances y error, porque todo es una prueba y un error, para poder después aconsejar. Y ese estar ahí en la línea de fuego es el que me permitió, primero, viajar y armar estos flujos en distintos puntos del mundo, donde conocí muchas casas de pospo, y en base a las distintas experiencias que tuve en todo el mundo, en las casas de pospo a las que iba, armé la mía, ¿no? Con unos socios catalanes acá, armamos Moonlight. Pero también armamos Deep World, que ya venía de antes, pero oficializamos ya un poco lo... Dejó de ser Alejandro Matus Personas, sino a pasar del grupo Moonlight Deep World, y junto, en base a la otra piedra, que es Adrián, Adrián Alesio, en Deep World, armamos Deep World, ¿no? Y empezamos a trabajarlo profesionalmente ya resolviendo sistemáticamente flujos de trabajo, basándonos en la venta de máquinas, pero hay que resolver... La mayoría de la compra de una máquina viene con la resolución de un flujo de trabajo. Eso es una obviedad, ¿no? Cuando te compran una máquina, siempre hay un flujo de trabajo que resolver inicial, donde uno lo pone al cliente en sintonía como para resolver esos flujos, ¿no? Entonces ahí también nos tocó... Hay mucho trabajo, por ejemplo, no solamente es el trabajo que se hace en base a lo de Moonlight, sino a lo que nos llega globalmente a través de Deep World, ¿no? O sea que ustedes... A ver, contámonos un poco entonces. Ya está claro que hay dos empresas funcionando a la vez. Una es Moonlight, que debe dar servicios de postproducción. Sí, ese servicio se hace desde DIT hasta el screen, todo, ¿no? Tenemos todos los servicios, con toda la experiencia en DIT que tenemos, ¿no es cierto? Más toda la de POPO que fuimos sumando y que hoy en día estamos como en un alto escalafón. Somos Dolby Vision Certificate. Tenemos sala de color con proyección, con HDR, con el monitor, el Dolby 4.220. Tenemos todos los servicios desde edición, daily, laboratorio, ¿no? Todo ese mastering y todo eso va volcado también a Deep World. O sea, son empresas que se retroalimentan. Y Deep World, en definitiva, ¿qué? Es una empresa que se dedica a la venta de equipamiento. Sí, y también a brindar servicios de resolución de flujos de trabajo también. Ah, ok. En muchos casos, ya es conocido por resolver flujo de trabajo, entonces hay empresas ya que nos buscan para decirnos, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Vienen de Corea y nos dicen, tenemos una novela que tiene siete unidades de red y se va a hacer una serie en 4K y necesitamos editar en 4K. Cosa que no es habitual en el mundo occidental. Siete unidades, además, siete unidades de cámara. A, B, C, D, E, F, G, Cámara G, guau. Entonces nosotros tenemos que ver el posicionamiento de esas cámaras para resolver ese flujo de trabajo y qué tipo de unidad le vamos a meter a cuántas cámaras. Por ahí ruedan tres cámaras juntas, si con una Deep Station alcanza, la necesidad de los dailies, todo eso va centralizado, una FTP propia donde todas las DITs nutren a eso y los editores se bajan de ahí. O sea, son trabajos de flujo más complejos que tengo una cámara, voy en ProRes y agarro una Deep Station y hago un trabajo, ¿no? Entonces ese tipo de trabajos son los que nos piden solución y nosotros terminamos dándole y también eso incorpora la venta de material. ¿No es cierto? Entonces todo como un sistema que se retroalimenta también. Y basado en la experiencia en post, porque también vamos como en la línea de fuego, en vanguardia, ¿no? También podemos aconsejar, ¿no? Entonces con esos consejos en cuanto a los flujos dan muy buenos resultados. Sí, tal cual. Mira, yo ahí a simple vista se ve que hay una infierrería increíble y que semejantes configuraciones son para producciones que necesitan de pronto ingestar materiales de varias cámaras en simultáneo, en rojo, y se te hacen cuellos de botella. Si no configurás y pensás bien cómo va a ser el carro del DIT, te podés encontrar con un gran problema de tener un rodaje por haber diseñado mal ese flujo. Y mira, un DIT que tiene que trabajar en coordinación con un supervisor y un coordinador de postproducción, ¿no? Tienen que diseñar lo que va a ser un flujo y conocer perfectamente todo. Absolutamente todo. Hoy en día con la entrada de las LF, uno ya no puede minimizar esto. Acá en España las LF es casi lo único que se rueda en ficción, ¿no? Entre Red y LF se están repartiendo, pero LF tiene una gran parte del mercado porque, digamos, España no se baja de la moda europea de las ARRI, ¿no? O sea, quizás estás unido un poquito más Red, pero acá son muy ARRI, ¿no? Entonces, la LF... ¿Venis? Perdóname, ¿y Benis? Bien, sí. Lo que pasa es que el Jalafón yo creo que es ARRI, Red muy cerca. El Red no está muy lejos, pero para la facilidad de workflow que tiene, por ahí tendría que ser más presente, ¿no? Y Benis. Y Benis entró con mucha fuerza, pero sinceramente los DPs acá... O sea, es muy difícil que a alguno no le guste rodar en ARRI LF, digamos, ¿no? Y como los... Hay también un buen momento de la ficción española en el mundo que está vendiendo bien, entonces, claro, los pueden pedir, ¿no? Pero lo que funciona, funciona. Nadie va a querer cambiar de caballo. Entonces, una 4LF en una serie es una cosa... Estamos hablando de mínimamente 8 teras al día, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuántas máquinas necesitas o qué necesitas para hacer 8 teras al día? Las 4 unidades están juntas, ¿no? Entonces, eso es una habitual hoy en día. 4LF es una cosa que antes era impensado y hoy es factible. Ya hay más de una serie que tiene 4LF. ¿Qué serie, por ejemplo? ¿Puedes mencionar algo? Merlí. Merlí tiene 4LF, por ejemplo. ¡Guau! Y es mucho. O sea, depende. Hay series que eligen un tipo de cámara, ¿no? Y después tienes, por ejemplo, Casa de Papel, que es red. Y eso también... Eso pasa por ahí, por Moonlight. Sí. En las dos dimos servicios de DIT. Y son experiencias muy lindas, ¿no? Porque son series tope, punteras. Y aparte, flujos de trabajo que requieren mucho. Porque Netflix, y tanto Netflix como Movistar, que son las dos productoras, digamos, las dos plataformas que coproducen, son muy exigentes en cuanto a niveles de todo. De flujos y de seguridad primero. Y requieren mucho cuidado de los datos. Y con algunas... Con algunas, ¿cómo te puedo decir? Exigencias. Exigencias que hacen que haya que agilizar mucho, ¿no? Sí, sí. Tenés que darme una respuesta. Tenés que darme una respuesta. Es muy impresionante. Y por eso estamos más enfocados al mundo fierro, ¿no? Porque estamos hablando de datos, cantidad de datos. Digamos que son todas... Un área del DIT que es el data brangling, ¿no? Que es conservar los datos, hacer copias de seguridad, poder ingestarlos a tiempo. Pero el DIT tiene otro perfil que está más vinculado a lo artístico y a la comunicación con el fotógrafo y las elecciones que tienen que ver con recomendaciones. Desde lo técnico hacia lo artístico, hacia el rol artístico del DF. ¿Cómo juega el DIT en estas series y en el mercado donde vos trabajás? ¿Qué se busca del DIT? Depende del proyecto, ¿no es cierto? Depende del IP. También depende de las exigencias de producción. Por ejemplo, ahora nosotros jugamos con un... Ahora estamos en un proyecto en el cual el offline, o sea, lo que van a editar juega un papel fundamental porque efectos también va a ser todo antes de color. O sea, donde se van a dar muchos ok antes de entrar a la sala de color. Entonces ahí el DIT juega un papel fundamental, ¿no? Juega un papel fundamental porque hay que hacer un flujo de color que coincida con todo. O sea, hay que resolver muchas cosas antes y el DIT es el que está marcando lo que va a ser el color de la serie. ¿Por qué? Porque digamos que el cliente final va a ir aprobando en base a los offline, ¿no? Entonces son cosas que... Claro, porque estás hablando un poco de que el look lo está definiendo el DIT en set y que los daily... Se define antes... Claro. Los proxys salen de ese look y se edita y se aprueba con ese look. Exacto. Después se hace un trabajo en color. Obviamente que el DIT recibe todas las LUTs y todas las LMT, en este caso, porque hace, ¿no? Recibe la LMT y ya todo un proyecto configurado para mantener un color acorde a lo que quiere también el colorista en concordancia con el DP. Pero claro, el DIT juega un papel fundamental. Claro. O sea, es clave. Ya te va definiendo el look. O sea, que el DIT no solamente se encarga de definir cómo va a ser el data wrangling y la configuración de los datos, sino que también empieza a intervenir la imagen, ¿no? Y esa intervención va a repercutir en el montaje y en el color final. Porque te da una pauta inicial, ¿no? Donde el corte que termina el editor ya tiene el color que definió el DIT. Yo no sé hasta dónde, digamos, el DIT puede realmente definir el color y cómo interactúa, digamos, el color que hace el DIT con el colorista. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que se da en general? ¿Cómo se define ese look? ¿Con el colorista y el DIT a la vez para llevar cierto look al rodaje? ¿O ya es el DIT solo? ¿Cómo es la comunicación DIT colorista, digamos? Eso es lo que me intriga. A nosotros, el ideal que nosotros proponemos y que siempre realizamos cuando tenemos la suerte de estar en set, en pospo y ser el laboratorio que lo saca, cuando tenemos esa ventaja, lo que hacemos es una continuidad de color. O sea, lo primero que hacen el colorista al lado con el DIT al lado y el DP, traen las pruebas de cámara y marcan lo que va a ser el look de la serie. Entonces, ahí se le entrega un proyecto al DIT donde él tiene nodos, donde va a trabajar, ¿no es cierto? Y de qué forma para que después en la recuperación de color que hagamos nosotros del DIT sea una continuidad de trabajo. Para eso tiene que haber el mismo software en el set que en el laboratorio, ¿no? Bueno, en el caso de que no sea Resolve, nosotros proponemos siempre, en el caso de que no sea acá, que nosotros trabajamos en Resolve, pero, por ejemplo, si trabajáramos con otra casa de pospo que tiene Baselight, nosotros haríamos con Daylight el proceso, para ser responsables en eso y siempre intentando que esto funcione. No siempre se puede hacer, porque hay muchas veces que no está definida la casa de pospo en algunos casos, cuando comienzan a rodar, ¿no? O puede pasar, o que el colorista no tenga fecha para preparar el proyecto. No, generalmente puede ser que el DIT no sea molde a los pedidos, al mismo software de la casa de color. Pero normalmente nosotros intentamos que se dé, pero en el caso de los trabajos internos siempre se da porque es como una exigencia que ya ponemos, ¿no? O sea, nuestro DIT va a trabajar y nos va a dar el proyecto tal cual se lo dimos, ¿no? Y nuestro colorista va a continuar, y así mantenemos una coherencia y sobre todo un ahorro de dinero, porque es ahorro de tiempo y ahorro de dinero. No, y además que el tema de congruencia también... Total. El objetivo, es como una carrera de postas. Donde el DIT le tiene que dar el testigo al colorista y seguir más o menos en la misma dirección. O sea que cuando te tocan proyectos que está todo dentro de tu ecosistema profesional, digamos, es mucho más fácil de dominar el producto final, ¿no? Y cuando se empiezan a mezclar vendors, proveedores, obviamente que va a ser más complicado. Por suerte, las grandes plataformas tienen mucha coherencia en cuanto a esto, ¿no? Y mucha preferencia en cuanto a esto. Y son las que han unificado el trabajo, básicamente, ¿no? O sea que el rol de la plataforma fue definir estándares de trabajo que de alguna manera ordenaron también la producción, ¿no? Como que estamos aprendiendo de las plataformas muchas veces a cómo definir mejor un flujo de trabajo, porque te obligan a tener que indagar en lo técnico con profundidad y a entender que el flujo de trabajo y el SPEC, ¿no? La especificación técnica que a veces tienen, está orientada para que el producto final sea el mejor posible, ¿no? A veces me ha pasado de gente que trabaja por primera vez con una plataforma de que se sienten invadidos, ¿no? Porque la plataforma está pidiendo y pidiendo y pidiendo cada vez más exigencias técnicas y los nuevos fotógrafos que trabajan por primera vez con una plataforma sienten que están invadidos en su rol, ¿no? Porque les están diciendo cómo trabajar. Pero en realidad son sugerencias que son a favor del producto final, porque cuando vos vas entendiendo por qué te lo están pidiendo, esas exigencias repercuten en la seguridad, por un lado, ¿no? ¿Qué sé yo? Esto del backup. Backup 3.2.1, ¿no? Que es un protocolo clásico de cómo tener copias de seguridad y que no falle de alguna manera la jornada de rodaje, que no se pierda nada. Y por otro lado, estos pipelines de color que te obligan a hacer administración de color, vienen en ASES, vienen en un administrador de color propietario, que no sea ASES, te obligan a estudiar, ¿no? Todo el tiempo cosas nuevas. Porque desde que yo me adentré un poco en la administración de color que proponía ASES, que es de código abierto y es gratuita, me di cuenta de que la aplicación de la administración de color era algo muy poco frecuente en los flujos de trabajo, y esta herramienta gratuita hizo que mucha gente tome conciencia de que tal vez no estaban prestando atención a algo que es muy importante, que es la continuidad de color de la pieza en toda la cadena de postproducción. Y los DIT tienen que muchas veces ponerse a estudiar bien este tipo de cosas, porque van a tener que interactuar con un supervisor de post que va a dar consejos acerca del flujo de trabajo. Y contame un poco, entonces, ¿qué considerás vos que debería aprender un DIT para cumplir bien con su rol dentro del equipo de cine? Son muchos los puntos, y también decirte que todos los DIT siempre son las principales personas interesadas en capacitarse y en aprender. A mí me toca tener relación con casi todos los escalafones, y el DIT es una persona realmente que nunca se puede criticar sus ganas de prepararse y de capacitarse. Para mí un DIT tiene tres sectores. Algunos podrían decir que dos, para mí son tres. Uno es lo que viene a ser la fotografía, el conocimiento perfecto de todo lo que es las cámaras y el equipamiento que rodea las cámaras. El DIT tiene que conocer perfectamente cómo configurar una cámara, pero también tiene que conocer todos los aspectos que rodean a esto, porque normalmente él tiene que ser el hombre tecnológico. Entonces, él tiene que saber cómo funcionan los mandos de remoto, tiene que saber configurar para hacer el iris, él, cuando, por ejemplo, se hace una toma de Steadicam y opere el DOP, él tiene que hacer el iris. Él tiene que exponer ahí. O sea, tiene que saber de fotografía un montón, tiene que saber mucho de fotografía y de exposición. Y normalmente tiene que ser una persona que viene de la carrera de director de fotografía, ¿no? Como el colorista también. Entonces, tiene que saber el mundo cámara y el mundo tecnológico de las cámaras, y no solamente la configuración de cámaras, sino de todo, baterías, todo tiene que saber. Y también tiene que conocer de audio, ¿no es cierto?, del material de audio, porque es un punto clave para él también. Porque él es como un supervisor de calidad para la pospo en el set. Entonces, él tiene que ver que estén sincronizadas los TC. Entonces, tiene que conocer también todo. Por ejemplo, mira, yo te voy a mostrar una herramienta que tengo para... Acá la tengo. Mira, esta herramienta, por ejemplo, es clave en un DIP. Y esta no es informática. Miren, esto es un tentacle, ¿no? Es para hacer sincro de audio. Todos los DIP lo llevan. Son herramientas básicas. Y esto es de cámara, o de audio, si querés llamarlo. No es algo que corresponde. Es un generador de timecode, ¿no? Exacto. Es un generador de timecode para poner al del audio y a las cámaras. Y tiene su correspondiente cable y adaptador. Entonces, hay que saber de todo el mundo hardware de cámara, ¿no? Hay que conocerlo a la perfección. Tal cual. Y ese es un punto que es muy bueno adentrarse en un rental para hacerse amigo de un rental, colaborar con un rental para poder adentrarse en ese mundo porque es muy difícil encontrar algo que te dé eso, ¿no? Y tienes que conocer perfectamente ese tipo de hardware. Tal cual. ¿No es cierto? Y ser... Y ahí viene la media. Por eso alguna gente lo junta en uno y yo lo separo en dos. Y saber de fotografía, ¿no es cierto? Porque él es el que lo cuida, el DP, de cómo está exponiendo. Y el que le advierte. Y entonces eso también se mezcla con la parte de color. ¿Me entiendes? Que es la otra parte que es la tercera pata. Pero antes de llegar a color viene la segunda, ¿no es cierto? Viene la segunda que es la del informático. Tiene que ser un informático full. Full tiene que ser un informático porque la informática depende del rodaje de él. Entonces, él es el que se encarga no solo de hacer las copias de los discos, sino de asegurarse que todo esto se va a hacer en tiempo y tener precauciones ante cualquier problema. Él tiene que... Mira, no sé si ves ahí al fondo tengo unas antenitas. Sí. Esas antenas son para conectarnos a las cámaras, ¿no es cierto? Y no solo las cámaras, los monitores, por ahí podemos tener un, no sé, un monitor, un 240 en otro lado. Y a través de eso manejamos el set. ¿No? Manejamos las cámaras, la capturación de las cámaras. es prácticamente comandos desde ahí, ¿no? Es como una red... Sí, tiene que ser un informático. O sea, yo, para mí, el aspecto informático es clave porque si no tenemos las imágenes no vamos a poder hacer nada, ¿no? Entonces, el que se encarga de eso es la parte informática de este personaje que es el link, ¿no? Y la tercera es la del conocimiento del software para poder hacer color, en el cual, por ejemplo, entra como principal el Da Vinci, pero también está Live Great, y para mí también está el Mística Onset y también está el Daylight, ¿no es cierto? Y también estaría el Scratch, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, son muchos aspectos en los que sería un beat completo, ¿no? Eso más el tratamiento del cliente que ya será personalidad de cada uno, ¿no? De cómo va trabajando. Y después de esos tres conocimientos que tienen que estudiar, ¿no es cierto? Que son muy amplios, de los cuales dos son accesibles, por ejemplo, con lo que están ofreciendo con Color Doctor y el Atelier, pero el de cámara es muy difícil, es muy difícil de obtener, que también tiene que estar. Entonces, esa es la formación básica de un DIT. Yo he formado muchos DITs, es una de mis tareas habituales, la formación de DITs y para tener y, por ejemplo, vos lo viste, yo casi todo lo mando a los cursos tuyos, ¿no es cierto? Para mí fue una ventaja abismal, porque... Claro, me ahorras un montón de trabajo vos con eso. No, no, y aparte, ampliado, o sea, son conocimientos ampliados y mejorados a los que yo y yo. Entonces, para mí fue una salvación esto, ¿no? Es como decir, andávelo a Edith, ¿no? Y ya me quedo tranquilo. Después está la parte de cada uno que tiene que ya meterse, entender informática, entender la cámara, ¿no? Hay que hacer experiencia siempre, sí, sí. Bueno, me alegro que te sea útil, digamos, mi rol como docente y que esté ayudando de alguna manera a empujar el mercado, ¿no? Con todas estas iniciativas. Y también... Para nosotros fue clave, ¿eh? Para nosotros fue clave encontrarte por muchos aspectos porque nosotros todo lo que es formación estamos siempre muy pendientes y encontrar la formación que das vos y en castellano es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? Entonces, es un nicho en cuanto... En nosotros es un nicho en el cual en todas las partes aprovechamos tu investigación que es una investigación muy grande y que se va nutriendo de un montón de lados, ¿no? Que eso es muy valorable y es fundamental. Entonces, vos cuando me decías cuáles son los puntos yo creo que bastante están solucionados lo que vos estás proponiendo, ¿no? Después está el aspecto de interés propio de ir a la rental de cámara y meterse con las cámaras en vivo y ver qué hay qué necesidades en cada rodaje y un poco el de meterse en informática, ¿no? Un poquito más de informática para saber. Sí, mirá, yo estoy hablando un poco ya del color plan y eso. La idea es hacer prácticas con convenios con rentals para que puedan tener una experiencia real con el hardware que tenemos disponible acá, ¿no? Obviamente que no es el mismo hardware que tenés disponible vos en España porque como vos contaste recién, ¿no? España tiene la suerte o la desgracia no se sabe de ser el conejillo de indias de un montón de tecnología, ¿no? Te toca hacer la primera en HD, la primera en Red, la primera en Alexa o en D21 como contabas vos antes y bueno, eso también aunque te exponés al error por otro lado también aprendés, ¿no? Sí o sí porque tener acceso al hardware sí, es esencial, hay que empezar por algún lado. Vos sabés que el cine tiene una formación discipular histórica, ¿no? Casi siempre fueron formaciones discipulares del cine pero al masificarse tanto el audiovisual ahora hay que darle acceso a mucha más gente a la vez entonces los cursos que yo trato de dar sirven un poco para abrir un poco más ese espectro y también para que profesionales que ya están trabajando ordenar un poco cierto conocimiento que manejan intuitivamente a través de teorías a través de documentación que como vos bien decís yo la escribo en castellano y que trato de poner mi granito de arena en este cambio digamos tecnológico que es constante y que por otro lado habla en inglés lo cual es una dificultad extra que tenemos los que no somos angloparlantes y que hay muchos conceptos que por no entender bien la lengua a veces los entendemos mal o por estar de alguna manera expuestos a una práctica sin una formación previa terminamos comprendiendo las cosas de otra manera y bueno el trabajo ahora va a ser abrir ese conocimiento hacerlo lo más público posible accesible para todos siempre y cuando digamos el proyecto este que es privado sea sustentable porque hay que hacer sustentable todo esto y el DIT lo que tiene es que tiene un gran contenido de práctica empírica tenés que tocar tenés que pasar por la experiencia y yo no sé si existen a ver si vos me podés contar si existe el rol de asistente dentro del equipo del DIT porque el DIT a veces es un equipo es como un departamento donde vos tenés varias personas normalmente hoy en día ya son equipos de DIT y para darte una idea una serie normalmente tiene mínimamente tres personas involucradas en ese departamento en exclusiva hoy acá se están rodando de corrido o sea no se para el fin de semana entonces se reparten entre dos DIT la jornada es para ahorrar tiempos con tiempos de COVID entonces tenés que ahorrar entonces ya hay dos DIT de movida más el de la segunda unidad y suplencias que normalmente terminan siendo cuatro entonces cuando un plan de producciones los tiempos son tan cortos y necesitan no parar y hay dos equipos tanto de cámara como de DIT como de todo y donde hay planificaciones para poder rodar de continuo hacen además que sea un equipo más pero normalmente en cualquier trabajo así que tengan más de dos unidades también está el DIT y el Data Wrangler ¿no? Claro cuando tienen más de dos unidades juntos seguramente habrá un DIT y un Data Wrangler inclusive cuando hay mucha exigencia de hacer iris también hay un DIT y un Data Wrangler ¿no? hay muchas veces que el DIT tiene que usar el iris remoto y también o cuando tiene que hacer mucho Live Grade también hay muchas series donde se hace mucho Live Grade donde hay un Data Wrangler normalmente depende la producción depende la producción que sea tal cual sí depende la envergadura de la producción vos podés llegar a necesitar diferentes configuraciones de equipamiento contanos un poquitito entonces ¿qué configuraciones estándares se utilizan para determinados mercados y para otros? entender un poquitito porque yo veo que tenés una variedad de equipamiento ahí atrás estaría buenísimo poder entender ¿no? de qué se trata ¿qué hace el carrito ese? bueno mira te cuento esto es una Black Beast por ejemplo ¿no? la cual tiene un como gui como monitor principal tiene un Hewlett Packard un Green Color en la cual normalmente usamos acá en los software DaVinci o Lightbreak no es la señal de video para video tenemos un PMV 250A de Sony OLED que es el que más nos gusta hay otra gente que gusta más Flanders no sé son elecciones personales yo tengo las dos marcas Flanders y Sony y hay dices que me piden Flanders otros Sony yo particularmente a mí me gusta mucho Sony ¿no? este modelo el PWM me encanta no es HDR pero para todo lo que no sea HDR a mí este monitor me encanta para hacer color es muy fácil de calibrar normalmente lo calibramos lo calibramos con un I1 nosotros tenemos Light Space pero podrías calibrarlo con el mismo monitor tiene para hacer un ajuste de balance de blanco y entonces es un monitor muy sólido para tener en el set es un monitor muy muy sólido después tenemos la configuración de la Black Beast viene con los scopes las herramientas para poder medir acá en el escritorio después tiene su mesa de color normalmente en esta postura van los discos de cliente o los discos taxi te voy a mostrar un ejemplo ajá ese es el disco para comunicarse con un laboratorio laboratorio sí con el laboratorio donde van a hacer los LTO o lo van a ingestar en un SAN normalmente nosotros hacemos mínimos tres copias una en un RAID interno de la máquina que es un RAID 5 después según el productor ya sea plataforma si sea NETRIC o no si exigen RAID 5 o no si exigen tres copias en RAID 5 lo que hacemos es ir con este otro tipo de RAID si hay tres copias en RAID 5 o unas cámaras que superen estos RAID son aconsejables para un flujo de trabajo de hasta 400 megas por segundo si lo superas si lo superas tenés este RAID que también tiene sus maletas de transporte y todo este tipo de RAID que puede ser RAID 0 o RAID 5 en los cuales nosotros hacemos tres copias y una va para laboratorio ya sea diario o semanal depende de las exigencias del contratante nosotros tenemos siempre en DIT tenemos por lo menos una copia en RAID 5 que mantenemos hasta 30 días después de finalizar el rodaje eso lo hacemos por contrato periodo de parking digamos de estacionamiento si cambian discos esos discos se mantienen sobre todo depende si hay el ETO o no inclusive habiendo el ETO siempre esperamos que haya como un chequeo de material y damos 30 días para eso pero por ejemplo lo que puede ser una producción de Netflix habitual es nuestro RAID 5 que viene a ser el RAID de la estación después habría otro RAID 5 que podría ser mirá acá un ejemplo este que está acá este RAID de acá que podría ser el RAID de producción otro RAID 5 y este sería un RAID taxi ¿no es cierto? entonces este RAID va en el caso de Netflix o Movistar va diariamente al laboratorio donde se hace un LTO a la noche normalmente por robot y se hace un quality control inclusive para que recién puedan borrar las tarjetas que se rodaron el día anterior al comienzo del día entonces el DIT recibe un informe a primera producción y el DIT recibe un informe a primera hora sobre que el LTO se ha hecho y que el material está comprobado en su integridad ¿no es cierto? inclusive se mandan los MHL que es el el hash de ese MD5 ¿no? el hash ya sea X, X hash o MD5 que va para la comprobación de producción y del DIT entonces el DIT ese día puede empezar a borrar las tarjetas que tenía el día anterior porque si laboratorio o edición también puede chequear Dailies puede chequear los proxys que hubo producción encuentra algunos los Dailies no se borran esas tarjetas el otro día entonces hay un múltiple múltiple chequeo normalmente el óptimo es que por ejemplo uno chequea el material por ejemplo con un software como el Aurora entonces tú lo dejas en tu robot en el robot de tu laboratorio ese robot lo que hace lo graba en el ETO o esa persona encargada lo graba en el ETO y lo chequea con un software por ejemplo que puede ser como el Aurora y ese reporte y el XXHash llega al DIT a la mañana y él puede borrar las tarjetas es el ideal de Netflix pero el mínimo es que tú tengas tres RAID 5 y un RAID 5 vaya al laboratorio y se grabe un LTO el óptimo antes que se borran las tarjetas más óptimo que tenga un Quality Control claro yo para para traducir un poco es un protocolo que se llama 3-2-1 donde vos decís tres copias de seguridad en dos soportes diferentes tiene que ser o disco o estado sólido o cinta el LTO es una cinta y una copia se tiene que ir del lugar entonces lo que está explicando Ale es que el disco taxi que se va del rodaje tiene que ser rápido porque si no haría un cuello de botella en el rodaje y recién la tarjeta de la cámara se borra cuando la copia que está afuera está dada por buena ¿cómo das por buena esa copia? bien con un checksum que es lo más sencillo o con un control de calidad basado en archivo ¿no? un file base que vos tirás el archivo y se verifica la integridad del video y del audio y una vez que está todo ok al otro día en el rodaje el DIT dice ok formateamos las tarjetas porque así tenés una cuarta copia ¿no? en tarjeta a ver si algo falló incluso en la primera copia ¿no? y otra cosa que también es una exigencia no de todas las plataformas sino de alguna es que las copias sean redundantes algunas plataformas hablan de una de esas tres ¿no es cierto? y otras hablan de las tres salvo que sea cinta ¿no es cierto? eso también es importante porque este tipo de cabina que es mucho más económico es este tipo de cabina podría ser disco taxi ¿no es cierto? en el caso de que no necesiten que sea redundante caso HBO Amazon Movistar Netflix es solamente redundante no podrían este tipo de cabina o sea al ser redundante necesitan por lo menos cuatro discos para que uno sea redundante y entonces este sería el mínimo claro este tipo de cabina sería el mínimo que tendríamos este sería uno estilo de producción y los que tenemos en las bits ¿no es cierto? son los que tendríamos como soporte que brinda la empresa de bits ¿no es cierto? hay casos en que la empresa de bits no pone tampoco su propio write sino que producción le da los discos taxi y le da los discos los discos ahí nosotros en nuestro caso que hacen la post por acá nosotros ponemos todos los discos producción no compra discos claro y entonces al final Netflix se lleva simplemente la cinta LTO pero nosotros mantuvimos todas las copias en redundante que también es un ahorro en una de las últimas producciones se ahorraron 12.000 euros de discos con este sistema por eso es tan importante la pre y con esos 12.000 se termina pagando la estación y el mismo DIT tal cual tal cual voy a dar una acotación nomás cuando Ale habla de redundancia hay que pensar la redundancia como si fuera una goma de auxilio ¿no? un coche tiene cuatro ruedas pero tiene una quinta siempre en el baúl ¿no? entonces los discos duros funcionan igual cuando funcionan juntos funcionan como las ruedas de un coche pero siempre tiene que haber uno de los discos adentro del array ¿no? del arreglo de discos que funcione como goma de auxilio por si se pincha una rueda ¿no? entonces la redundancia es eso es uno cada ocho discos es uno cada ocho discos o menos entonces la cabina mínima sería cuatro o sea de cuatro discos es lo mínimo ¿no? y después se gasta un disco cada ocho desde cuatro hasta ocho se gasta un disco bueno en este espacio van los radio de cliente después está el Mac Pro y abajo los radio de side de acá no se ve pero bueno esta es la conexión donde tenemos conectado a través de una tarjeta de vídeo el monitor y donde se hace color y también live grade se puede switchar a través del switcher de vídeo si la entrada que tenemos acá es la del Da Vinci o la de la cámara 1 o la de la cámara 2 o la de la cámara 3 entonces desde esta desde esta misma máquina controlamos lo que viene a ser el color en vivo o sea live grade y lo del Da Vinci aplicamos acá mismo lo que fuimos haciendo en cámara tal cual y hay un lector de tarjetas me imagino por ahí ¿no? que hay que leerlo en este caso no lo tengo puesto porque va por proyecto pero normalmente tiene un lector de tarjetas me había traído uno de Alexa Mini como para mostrar pero cuando me vi me vi que esto iba con códex y el códex viene directo del rental ¿no? esta acaba de venir de hacer la mayoría vienen de hacer LF hoy en día acá está la LF muy de moda entonces va a su propio lector digamos ¿no? otra cosa que hacemos es a través del wifi de una antena wifi que tenemos es conectarnos a las cámaras y a los lootbox y a los monitores para poder a través de una red de internet ¿no es cierto? muchas veces configurada a través de esa red poder aplicar las loots que hacemos porque muchas veces hay que hacer un intercambio de grades nuevos y hay que actualizar a todos o por ejemplo hay que cambiar una configuración de una cámara que tiene que obturar de una manera distinta o o que queremos cambiar algo simplemente ¿no? entonces lo hacemos todo de wifi para no tener que intentar movernos de acá renombramos las tarjetas todo entonces desde esta misma estación no nos movemos entonces el problema es que encuentran algunos dit en esta estación de que al ser de modelo rack y con ruedas normales digamos que no tienen aire es un poco más difícil en lugares si tienen mucho exterior y sobre todo mucho campo ¿no? el terreno el terreno te limita la movilidad exacto para ese tipo para ese tipo de rodajes que son un poco más ásperos como bien diríamos que son menos de estudio menos de platón está este tipo de modelo que es con el McLainer ¿no? donde en realidad es la misma máquina con pero pero como desplegar en un McLainer la desventaja la única desventaja que tiene este modelo es que tenés que armar y desarmar casi todos los días ¿no? y entonces en ello en esto se complica bastante pero bueno hay gente que lo prefiere espérame un segundito que vamos a poner acá o sea que es modular esa configuración es modular esta configuración es modular entonces muchas veces se usa de segunda pantalla un iPad para poder tener acá como no tenemos los scopes podemos recibir los scopes de cámara de Da Vinci a través de un iPad que es el caso y por ahí ¿no es cierto? cuando van muy 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 más guerrilla y no se puede ir con tanto equipaje vamos con haciendo color con monitores más pequeños ¿no? en este caso por ejemplo una configuración más modesta con un Shogun que también puede ser mejor para calibrar y para hacer que otros monitores ¿no? entonces esto es un OLED de Shogun en lo cual podemos tener una guía como para hacer color más que el guía digamos ¿no? y más parecida al Sony ¿no? a nosotros si la elección para color en el set siempre son los los OLED de Sony y de Flanders de 24 25 pulgadas luego los de 17 pero estos monitores nos han dado buen resultado sobre todo porque los podemos calibrar son bien guerrilleros ¿no? es para moverse este Shogun lo que más lo usamos nosotros más que para hacer color es para como es HDR podemos verificar un poco en el set el HDR y tenemos false color en HDR también entonces acá podemos verificar si hay algún error por ejemplo cuando uno sobre todo por ejemplo cuando estamos simulando la luz natural en HDR no notábamos tanto las imperfecciones como en HDR y acá podemos ver si nos da el canto y poder modificar en el set esos errores ¿no? cuando desde un ventanal yo meto una luz artificial para que parezca día se puede ver muchas cosas que antes no se podían ver entonces este monitor no sirve como para un pequeño chequeo de HDR también en el set ¿no? tal cual y después como te hablaba de los RAID otra parte de la configuración fundamental para nosotros son los discos de estado sólido o los M2 un M2 a nosotros nos da por USB-C 1000 MB por segundo y por Thunderbolt 3 nos das 2200 2500 MB por segundo contra los SSD que nos dan 500 que lo podemos asociar también y tener más pero hoy en día el precio que estamos teniendo el precio que estamos teniendo los M2 es mucho menor que los SCD entonces ya nos están conviniendo más que los SCD ¿serio? para darte una idea 8 TB en M2 y 8 TB en SCD están más o menos al mismo precio lo que viene a ser armar RAID de M2 o RAID de SCD están al mismo precio un M2 de 2 TB sale igual que un SCD de 2 TB y ya cuando vamos a configuraciones más grandes quizás es un poquito más económico ¿no? sobre todo si la podemos montar en RAID porque obviamente un SCD o un M2 de más capacidad la diferencia de precio es mayor pero si uno los puede juntar con los sistemas estos para juntar M2 o SCD que hay para hacer RAID termina siendo bastante más conveniente el M2 por velocidad y por precio o sea sí pero vos armás RAID de M2 porque la transferencia es mayor no sí pero armamos RAID de M2 por capacidad porque hay veces que necesitamos tener por ejemplo 4 TB es que a nosotros nos están dando el rodaje ahora de 6 TB día como te digo entonces por ahí no queremos andar borrando el M2 para hacer todos los procesos queremos que el M2 sea una copia al final del día que al final del día llegar con todo el material entero y se nos están dando que hay rodaje de 6 TB habitualmente con LF que es donde más necesitamos los M2 entonces lo que también también lo que se nos está dando es que no tenemos tantos puertos entonces la configuración de RAID de 4 M2 nos sirve para poner 2 RAID de 2 para poder trabajar por ejemplo con 4 TB a 2800 y hacer yo ya puedo bajar mi tarjeta y borrarla si yo por ejemplo tengo 3 M2 en un RAID de 4 y yo tengo individuales puedo ya borrar mi tarjeta una vez que la baje también porque tengo 3 copias en sólido hay muchos factores que pueden influir todo depende de como te digo la cantidad de cámaras que necesiten como yo te decía las ventajas de estos Mac Pro contra contra todo el mundo nuevo salvo el Mac Pro nuevo es que tienen las tarjetas estas las D700 tienen doble de D700 entonces son muy buenas para proceso para que te hagas una idea un un ARRIRAW de LF se procesa 45 frames por segundo y un ARRIRAW Open Gate de Alexa Mini se procesa 60 frames por segundo con esta máquina que tengo acá es esta con el Mac Pro con el Mac Pro tenemos un muy buen rendimiento para lo que es porque tenemos mejor rendimiento de copia ya incorporando los 64 megas ya incorporando los 64 megas y incorporando los Boost Underbolt donde tenemos perdón 5600 había dicho 3600 donde tenemos 5600 de Boost de ancho de banda porque son dos canales de 2800 de 2800 entonces son mucho más que los 3600 de esta máquina pero para mí esa máquina por ejemplo rendería LF en tiempo real o sea esa máquina rendería LF en un poquito más de tiempo real da unos 26 28 cuadros entonces si vos te pones a pensar si yo voy con 2LF prefiero ir con el MacBook Pro que vos tenés ahí que con un Mac Pro con la misma estructura porque en realidad va con la misma estructura pero con un tremendo ventilador me imagino porque empieza a calentar la maquinita hay algunos tips que te voy a dar sobre los MacBook Pro es fundamental tenerlos cargados porque cuando bajan del 20% empiezan a andar mal eso es un tip importantísimo el MacBook Pro de los nuevos de la última generación abajo del 20% de carga no funciona bien y menos haciendo render ni copia en MD5 y y hay que tener una muy buena distribución de puertos nosotros tenemos un estudio hecho muy grande con los MacBook Pro porque solamente tenés 4 puertos 2 buses digamos o sea 4 entradas 2 buses entonces hay que tener una muy buena administración de por dónde entras y por dónde salís otra cosa que hay que tener en cuenta es que el Thunderbolt es el Thunderbolt 3 es 2.500 2.800 como queráis decirle de lectura 1.400 de escritura ¿no? entonces basado en esto tenemos que distribuir mucho mejor los puertos no es tan los lectores no es tan importante como dónde vamos a escribir entonces hay que hacer una muy buena distribución normalmente el flujo ideal es que tengamos discos en una producción que vayan arriba de los 300 megabytes por segundo a 600 entonces tenemos para distribuir ¿no? tenemos para distribuir en el Mac Pro en el de la tostadora tenemos 3 buses de 1.200 de lectura 900 de escritura 900 de escritura entonces tenemos una capacidad de casi la mitad un poquito menos de la mitad pero de proceso esto va al doble pero el proceso nunca es el problema porque como estábamos hablando nosotros necesitamos hacer 3 copias y un proceso cuando hacemos los daily ¿no? yo estoy acá espiando un poquitito de la página de las integraciones y me gustó mucho como armaron las cajas ¿no? con la MacBook Pro apoyada arriba de la RAID como que la prolijidad hace también a la portabilidad ¿no? que sea robusta la caja te da seguridad en la movilidad porque yo he visto muchos DITs muy hippie armando la máquina con cablecitos sueltos en la mesa y de pronto se le rompe un puerto y deja de cargar la máquina El Thunderbolt es uno de los cables más flojos que hay en la informática uno de los cables si no el más después del de Apple del Lite no sé qué se llama el conector de la iPhone creo que el Thunderbolt 2 y el Thunderbolt 3 son de los cables más frágiles que hay entonces hay que cuidarlos mucho no por su coste excesivo que también tienen un coste muy alto sino porque estás en el rodaje jugándote la vida ahí ¿no? a mí me pasó en el rodaje con Phantom que uno de mis DITs tuvo una mala descarga y frame corruptos por tener un cable roto ¿no? y que lo vieron una vez que lo estaban procesando y cuando volvieron a hacer la toma ya era más complicado ¿no? entonces a mí yo vengo de la vieja escuela de los cables de los cables SAS de los cables de SCSI de algo mucho más robusto y mucho más seguro me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo entender el por qué tengo que usar estos cables hoy en día ¿no? pero es una realidad entonces la realidad que hace que hoy tengamos que tener más que nunca mayor seguridad y cuidado de estos cables es tenerlos sin poder moverlos que nadie los toque porque si vos lo ponés y los sacás todo el tiempo el raro te va a dar entonces por eso nosotros te decimos cada rodaje es un mundo y por ahí podés necesitar una estructura abierta pero si a mí me da a elegir yo prefiero no moverme sobre todo con este tipo de cables y otra cosa cuando el cable que hay que poner es el mejor cable no podés poner el más barato ¿no? otra cosa que también yo estoy viendo acá ponen unos lindos cablecitos sí, sí no las configuraciones son muy estudiadas tienen muchos años de muchos años de investigación muchos años de trabajo son muchos rodajes experiencias internacionales a través de Big World y Moonlight también mucho trabajo a través de Moonlight la ficción española como te dije estaba en un momento álpido y tuvo muchísimos rodajes toda esa experiencia está volcada en Big World y todo Big World está volcado en Moonlight que es como un retroalimentación ¿no? todas esas experiencias van de un lado para el otro pero para nosotros las cajas estas que estamos vendiendo no son simplemente un un producto o sea es un constante crecimiento este modelo que se lo ve igual adentro de ese modelo va cambiando porque hay aparatos nuevos que van saliendo entonces adentro de la máquina hay muchas cosas que uno no sabe que van cambiando ¿no es cierto? por ejemplo adentro de esa estación hay una base con RAID M2 que te permite hacer todos estos flujos que estamos hablando internamente sin que lo veas adentro están posicionados hay RAID M2 hay muchas cosas que no se ven en la máquina para resolver un flujo todo depende si lo necesitas o no tal cual tal cual y hableme un poquitito como para ir redondeando el asunto de tener una red propia en rodaje ¿no? que te sirve por ejemplo para comunicarte con todas las lootboxes y actualizarlas ¿no? esto de la antena que me mostrabas hace un rato que es importante tener una red ¿no? creada y también ¿cuánto se está utilizando el enviar desde rodaje dailies directamente a los servidores de revisión? a mí a mí me a principio siempre se aprende ¿no? a principio de año me proponían para una serie de Netflix hacer un flujo en el cual nosotros hagamos una copia de Barcelona Madrid y que en Madrid el robot de Cezanne haga los LTO y haga los los quality control y envíe los reportes yo dije es imposible transmitir cuatro teras por internet de manera fiable y aprendí 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 que se puede ¿no? nosotros hicimos una serie que transmitíamos cuatro teras por internet desde Moonlight a Madrid a otra casa de POSPO donde se hacían los reportes donde el robot agarraba esta información controlaba que el checksum del DIC coincidía con los datos que él tenía ahí o sea el checksum yo dije ¿cómo vamos a hacer el checksum de algo que transmitimos por internet? ¿no? y claro justo PONFOR había sacado una aplicación para poder hacer esto ¿no? entonces hay una aplicación que se llama Seal Verify de PONFOR en la cual verificaba que el material que habíamos transmitido era igual al que teníamos al que tenía el DIC en el C luego de esto el robot grababa los LTO hacía el quality control y devolvía el informe desde Madrid a Barcelona antes de las 8 de la mañana increíble el flujo ¿no? entonces claro son cosas que van aprendiendo y van haciendo no es que enviaban no es que el OCF exacto una locura a través de Aspera también porque necesitaban un nivel de seguridad alto porque es Netflix que solamente te permite o el Content Hub o Aspera en este caso la Aspera y fue una experiencia realmente hermosa y donde donde yo aprendí un montón aprendí un montón en esa porque era la primera vez que se cumplió lo que Michael Sioni que es el gurú un poco del mundo este que es el fundador de Light Iron el que hizo la fusión con Panavision el que ahora está con Fray Mio una persona muy capaz realmente un adelantado donde él predijo él predijo que para esta época ya íbamos a estar él dijo que para el 2020 ya íbamos a transmitir gases por internet y yo dije no imposible y se puede sé que la velocidad de por ahí que tenemos acá es mayor nosotros tenemos fibra simétrica de 4 gigas o sea que es una barbaridad 4 gigas de 4 gigas sí entonces son simétricos y antes hacíamos bonding en esa época hicimos bonding o sea lo que hicimos es bonding de 4 de 1 giga para poder llegar pero después ya subieron ya era hay de 4 gigas y a un precio accesible también porque antes había pero carísimo y ahora es accesible por lo pronto en Buenos Aires es carísima la conexión y a veces las plataformas no entienden de que no tiene que ver con el negocio de la postproductora sino que son los los proveedores que tenemos acá nos matan nos matan en un gigabit es horrible mira en Argentina yo considero que solamente algunas empresas se pueden dar el lujo de tener el famoso caño que abarataría un poco los costes pero estaríamos hablando de 4.000 o 3.000 dólares mensuales como barato eso sería lo que nosotros acá pagamos 150 euros digamos de 4 gigas 150 euros pagan los 4 gigas creo que sí espero que ninguno de nuestros espectadores se intente suicidarte después de saber esto un giga sale 70 eso sí sé un giga sale 70 los 4 gigas no sé porque son como son de empresa y un poco especial quizás se pague un poco más no lo sé pero tranquilamente sumó un bonding de 4 por 7 28 ponele es lo que tenés bueno la cuestión es que esto lo que predijo Sioni y lo que predijo es que en el futuro las cámaras van a grabar derecho a la nube es una cosa que predijo derecho a la nube sí te digo yo tuve experiencias prototipo con máquinas remotas y esta idea que puede parecer una locura y que puede estar fallando hoy mañana va a funcionar entonces no va a ser raro grabar en la nube directo con la cámara y que toda la post se haga en un servidor de manera remota el total y que el proyecto esté enteramente en un servidor sí ahora te voy a contar una cosa muy curiosa también empezamos ya desde hace un par de años empezamos a tratar lo de la post colaborativa la idea por ejemplo de Pix de Fameio pero siempre nosotros veíamos muy incómodos y muy caros estos servicios y nosotros hicimos uno propio inclusive ahora acabamos de hacer uno de streaming propio porque también vimos que era todo muy caro lo que había y pagado entonces hicimos un sistema de colaboración propia que cuando internet fue creciendo sobre todo los sistemas móviles fue siendo más útil te voy a dar el ejemplo de una de las últimas pelis que hicimos que se rodaba en Valencia se editaba en Madrid y se postproducía en Barcelona desde el set desde el set recibían la tarjeta trabajaban por triplicado hacían los dailies de montaje perdón los proxy de montaje en MXF esos MXF lo volvían a cargar en el Da Vinci sincronizaban el audio y sacaban los dailies de edición perdón los dailies de producción en H.264 ¿no es cierto? se subía ambas carpetas más la del audio se subía los proxy de montaje los dailies de de producción y el audio se subía dentro de estos 40 minutos que estábamos hablando entre toma y toma se subía a la FTP de Moonlight el editor agarraba del FTP de Moonlight el Ale que ya estaba sincronizado su audio porque es el proyecto para hacer los dailies agarraba el Ale de esto y empezaban a editar todos los equipos directivos del rodaje en sus teléfonos tenían la aplicación y veían los dailies de producción con su iPad o su teléfono y en casa seguían trabajando y haciendo anotaciones con esto y después 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 de la edición todas las piezas de edición iban a través de ahí inclusive había algún pedido de hacerme un detalle de manos en el rodaje porque vieron que faltaban planos para poder incorporar a la edición los efectos se hacían en otra casa de postproducción de Barcelona y a través de este sistema iba mostrándole al director que veía de su teléfono y aprobando iba aprobando montaje iba aprobando VFX ¿no? Tiene un sistema de postproducción de principio a fin y nosotros para la para aprobación de productor y a veces director porque a veces está el libro de foto en color y no está el director también usamos el sistema de postproducción colaborativa o sea dentro de muy poco realmente vamos a poder trabajarlo todo de forma colaborativa ¿y qué nos permitió esto? por las plataformas volvemos a decir las plataformas que han hecho de que como la gente ve las pelis en su teléfono las series en su teléfono necesiten más ancho de banda crearon el ilimitado del teléfono entonces ahora nosotros ponemos un teléfono en el set y subimos por el teléfono todo porque tenemos internet ilimitado en los teléfonos antes nosotros podíamos contratar un modem pero que tenía limitado a 40 gigas o a 20 gigas diario ahora tenemos ilimitado entonces ahora podemos subir todo desde el mismo set no tenemos problema ¿4G? es 4G y que te termina dando unos 40 megas por segundo que no es malo yo te digo una cosa se sube todo todo lo que son MXF de Avid y Mobs H264 o ProRes lo subís tranquilo no podías subir los rachos una plataforma tipo PIX yo acá de fondo me puse PIX para que se entienda que son nubes de revista una plataforma tipo PIX la diferencia que tiene que hay entre PIX y Frame.io y una propia es los niveles de seguridad como tendría una FTP y Áspera básicamente ¿no? el PIX y el PIX que ya está comprado por Netflix y Frame.io que es el destinado a ser la vanguardia de la postproducción en los próximos años nos van marcando el único problema que yo veo para casi todas las producciones de hispanohablantes son los precios que todas las que no sean de una plataforma alta como Netflix o HBO va a ser muy difícil trabajar con una plataforma de uso entonces pero como no es imposible también puedes crear la tuya por ejemplo a mí Netflix nos exigía Streambox para los remotos ¿no? y nosotros diseñamos nuestra propia y cuando le mostramos que los niveles de seguridad eran por FTPS o sea que tenían un cifrado y demostramos que los niveles de color eran aceptables que los niveles de color eran iguales que las de Streambox y que el nivel de calidad era igual fue cuando nos lo aprobaron ¿no? hoy nosotros podemos hacer streaming con un servidor propio claro claro está buenísimo sí el Streambox son soluciones para poder enviar señales en alta calidad a diferentes monitores y poder hacer remote grading ¿no? y que no sé el profesional que está aprobando o revisando el color no está en el mismo lugar que donde está el colorista así que esas soluciones las has visto implementadas también con la gente de Colorfront están haciendo un trabajo increíble también con todo lo que es remoto donde vos manejas remoto el transcoder y te envía también en remoto la señal a una calidad increíble estas aplicaciones aparecen y se aceleran sus desarrollos porque la pandemia nos obligó a trabajar en remoto y que no es algo temporal y pasajero que aparece como una especie de muleta sino que porque suma el trabajo remoto suma como te digo puedes dejar una máquina basada en el laboratorio que el DIT está terminando su trabajo desde su casa y también pasa lo mismo con las producciones por ejemplo los platos ya están teniendo sus lugares para dejar sus conexiones con internet de alta velocidad para poder hacer trabajos como el que estamos diciendo porque ya se ve como una necesidad propia la verdad que es súper interesante comprender digamos que el DIT es un personaje clave hoy en día en cualquier rodaje porque si no tenés bien claro que ese rol es imprescindible y no le damos la importancia suficiente puede detener un rodaje y es mucho más caro refilmar que a veces alquilar un aparatito más que es lo que a veces el productor a veces no comprende alquila el sincronizador de audio porque y porque te vas a ahorrar tiempo después en la postproducción y la sincronía en vez de hacerle un asistente de edición que lo tiene que hacer de manera manual o semi-manual ya un dispositivo te lo está ayudando a hacer el rodaje no trates de ahorrar en un disco taxi por ejemplo el disco que puede transportar rápido material de un lado del otro y poner un disco que sea como vos contabas un Lacie de 50 megas cuando vos ahorras plata en ese lugar después te das cuenta de que detuviste el rodaje porque estás esperando que el Lacie copie un archivo esas cosas que tal vez en España están ya más estandarizadas en otros países Latinoamérica Argentina y otros países no se tiene tan en cuenta el problema de caer en una negligencia del ahorro mínimo y de ir por un hardware un poquito más barato y después poner en riesgo una jornada completa de filmación es mucho más caro poner en riesgo esa jornada que al final haber alquilado un array más o el disco M2 que acá no es tan común viste no nos manejamos tanto con M2 si hay un trabajo de preproducción si hay un mínimo trabajo de preproducción en el que estén involucrados un supervisor de postproducción un coordinador de postproducción o un BIC el ahorro va a ser inmediato de dinero yo básicamente si uno fija cómo va a trabajar en el set todos los aparatitos y la persona están pagados sin duda básicamente porque es una persona que se está haciendo el trabajo que después van a hacer muchas personas él se está controlando el trabajo que va a hacer el asistente de edición el conformador de sonido el conformador de imagen está asistiendo al colorista para que le llegue el trabajo mejor para que pueda hacer un mejor trabajo entonces es un asistente de todas esas personas aparte es un cuidador de la producción para que no se pierda ese material y entonces si vos a través de la ayuda a esos cuatro departamentos en la cual el DIT hace los dailies hace los proxies sincroniza el sonido da las ales con ya todo sincronizado te sube al sistema de de control de dailies como puede ser un PIX un Frame.io o un sistema propio que hace todo este trabajo todo esto ya está pagado o sea todo el sistema está pagado y si encima te hace ahorrar en discos y en seguridad porque un buen DIT lo que hace es hacerte ahorrar dinero por darte una idea si yo no voy a casos extremos vamos a un caso normal si yo tengo una película con una red la cual está rodando a 200 megas por segundo y me dan un LASI para bajarlo me dan dos discos LASI a un asistente de producción eso es un suicidio ¿no es cierto? entonces si viene un DIT y te dice no mira estos discos no acá lo que vamos a hacer es poner un ride y te organiza los discos taxi para el laboratorio le vamos a hacer que el laboratorio lo guarde en Susana la LTO y organiza un poco el sistema te va a hacer ahorrar en asistente de edición en discos en problemas en retakes en tantas cosas te va a ayudar al aire de fotografía va a tener mejor calidad para el colorista y sobre todo no te vas a estar jugando el dinero todo el día nosotros tenemos calculado que en cualquier producción que supere de rodaje los 10 mil dólares diarios está obligada a tener un DIT o sea cualquier rodaje que tenga que gaste 10 mil dólares en un día está obligado a tener un DIT y es aconsejable a partir de los 5 mil si vos me decís abajo de 5 mil dólares hay que tener un DIT yo te digo claro siempre pero es imposible ¿me entiendes lo que te digo? salvo que te hagan un favor es imposible porque ya tenés que gastar en otras cosas antes de eso pero se estima que en los 10 mil dólares diarios de gasto general tú no tienes un DIT si vos no tenés un DIT es un error aparte está obligado por los seguros los seguros de rodaje obligan a partir de los 10 mil dólares a tener un DIT en el set con un workflow con checksum por lo menos en XXHash o MD5 ¿hay esas escalas salariales destipuladas en España? para tener una idea del contexto mundial nosotros tenemos un grupo de DIT que empezó siendo español y ahora es a nivel hispanoparlante que hay DIT desde todo el mundo y es un foro muy importante en la cual vamos fijando los estándares mínimos ¿no? ¿cómo se llama el foro? hay unos precios para empezar el foro ¿cómo se accede? ¿cómo se llama el foro? es un grupo de Whatsapp que empecé yo y fue creciendo y hoy tiene 200 DIT de todo el mundo claro nosotros lo consideramos como un grupo súper útil porque ante cualquier problema todos salimos a ayudarnos ¿no? por ejemplo te doy un ejemplo ¿no? uy me dio un pixel corrupto un frame en Alexa LF y salta uno no esto me pasó el otro día tenés que hacer esto ¿no es cierto? y es instantáneo a los 5 minutos que has puesto tenés resuelto el problema y entonces todos nos ayudamos y vamos muy bien y entre una de esas cosas también se dice mira hay una productora que anda ofreciendo muy poco no tomen este trabajo ¿no? y entonces todos nos ponemos de acuerdo en que hay más o menos hay una una estandarización el hay precios que son de ficción que son precios semana y corresponde más o menos no sé la actualidad pero hasta hace muy poco hasta antes del COVID el tema rondaba lo que acá era en euros en América era en dólares ¿no es cierto? y obviamente México Argentina no en publicidad sino en ficción podía bajar cada país vive una realidad distinta obviamente pero es para tener una noción existen nociones digamos porque esta es la pregunta típica ¿no? porque al estudiar yo te cuento porque te lo pregunto porque al estudiar el estudiante piensa bueno me gasté tanta plata ¿no? y en realidad es una inversión a futuro porque vos lo que estás es invirtiendo en un oficio que después te va a dar un retorno entonces yo lo que trato de hacer es hacerlos conscientes de que de que esa inversión tiene un retorno entonces para estimar más o menos cuál es el retorno de la inversión que tendría tomar un curso o una formación de DIT para poder estimar eso necesito tener un número de base un número base no te preocupes que mira el mundial yo te voy a decir una cosa el mundial semanal es de mil dólares de semana hablando de cinco días de ocho o nueve horas más una de comida ¿no? normalmente es nueve nueve más uno o diez más uno en series termina siendo ocho más uno porque es como un trabajo diario ¿no? publicidad siempre es un poco así y es mil dólares de semana y en publicidad creo que el mínimo son cuatrocientos dólares día hay muchas mujeres ¿no? trabajando como DIT sí 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 estoy encantado con eso la verdad que es un rol que es accesible para la mujer ¿por qué hay tantas mujeres? que es bueno no en realidad todos hay muchos o sea antes había la típica los tópicos ¿no? la coordinadora de postproducción por ejemplo las productoras también las jefes de producción eran un tópico hoy en día no hoy en día por lo menos acá las mujeres tomaron un rol fundamental en un trabajo en el que les gusta ¿no? yo veo muchas directoras de fotos muchas foquistas muchas auxiliarias de cámara entonces yo lo que veo el punto en el cual la mujer tiene que realmente decir yo voy a demostrar que puedo es en el de la fuerza física porque claro muchas veces hay que cargar una vid de estas y las chicas van y las suben a ver no hay problema las generaciones nuevas son increíbles y realmente muy buenas también hay algunos rodajes así como más punky por decirlo tenés que ir con Tuna Furgo a Andorra ¿no? y las chicas van ¿no? y eso está muy bien está muy bueno es muy agradable es muy bueno ver que realmente la igualdad se está dando ¿no? y que los pequeños límites que tenemos mentales se van abriendo que son los físicos ¿no? por ejemplo el físico que hablábamos de decir ¿no? se van rompiendo como diciendo yo puedo ¿no? y y también hay un aporte que es también un un bagaje distinto al que teníamos ¿no? que también se aporta ¿no? es como cuando viene una persona también de otro país que te da un aporte al mundo femenino que también tiene sus características propias también nos da su bagaje ¿no? de de tópicos como más responsables ¿no? que se yo por no caer en ningún error pero a mí me gusta mucho y la mitad de mi DIT son son mujeres pero no por una obligación nada porque se fue dando y no sé si son mayoría me voy a poner a contar porque creo que son mayoría y después en los coloristas también son muy parejos ¿no? yo recuerdo de estar allá en Moodle de Haití Aline María sí que hay dos mujeres Ignacio y Emilio que están en Coloria y María y Aline ¿no? y en DIT están Heredia está Bill está Thais está Lucía claro tú estuviste con Thais que justo empezamos una de Netflix la verdad que es no solamente las VIP sino es el mundo la fotografía también a mí las diarias de foto me encantan me encantan porque tienen una polenta una visión todo que es como muy fresco es como también como decíamos como otro mundo que se nos acerca que también nos da una visión suman suman mucho estábamos hablando de las escalas salariales a nivel global digamos tenemos una referencia de cuánto se estima más o menos lo que sí del lado americano es en dólares y del lado europeo en euros claro se estima es como unos mil dólares o mil euros semanales en ficción y en y en publicidad normalmente son cuatrocientos ¿no? yo creo que más son quinientos en dólares en América y cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta euros en Europa lo que pasa que claro también depende de la realidad de cada país ¿no? y en televisión normalmente lo que viene a ser una TV movie no una serie una serie de televisión más o menos está por ahí puede bajar a unos ochocientos dólares o ochocientos euros ¿qué cosa? ¿la semana? si viene a ser un si la semana si viene a ser una serie de televisión y no de plataforma ¿no es cierto? y si es algo de muy larga data ejemplo una serie de televisión como regional ¿no? y más baja puede ser seiscientos pero es muy raro es muy raro normalmente serían ochocientos haciendo data ranking y mil haciendo DIT más o menos eso es lo que se maneja y los DIT con más experiencia están en mil doscientos y de mil doscientos como mínimo ¿no? claro claro mira vos si las escalas salariales que se manejan en Argentina que tiene otra realidad económica obviamente que es mucho menor pero igualmente lo que yo estimo más o menos en general es que cualquier formación que yo pueda estar brindándole a un DIT el retorno que tiene de inversión le puede llevar un mes de trabajo dos meses como exagerando así que digamos que vale la pena ¿no? ponerse a estudiar un oficio que tal vez obviamente que en la etapa de estudio uno empieza a absorber conocimiento y el conocimiento final y práctico lo tiene en un set ¿no? eso es evidente pero digamos una formación de cuatro meses cinco meses más o menos recuperarlo con un mes de trabajo me parece un excelente negocio para el que quiera aventurarse a meterse en este rol yo por la experiencia de de haber tomado cursos tuyos que me me afianzaron y me sirvieron un montón yo creo que yo vi lo que va a ser ahora vi un poco la idea de lo que va a ser el curso y me parece de que es un todo ¿no? o sea yo el de DIT yo lo haría como coordinador como supervisor lo haría como todo ¿no? o sea yo tengo tanto interés en la práctica de rentas te digo bueno Edi no hago esta pero la demás la hago toda ¿no? si soy la verdad que yo la haría toda porque cuando tenés que dirigir supervisar o coordinar un equipo lo mejor es saberlo todo para que no haya fallos es lo que te digo para que no te vendan una moto tal cual yo veo como venden motos y veo los coordinadores y supervisores que saben por ejemplo de DIT de gestión de color y todo como dicen no y el que y el que no sabe que dice ah sí ¿no? entonces yo creo que es para todos la capacitación entera la que da ¿no es cierto? la que supervisión abarca todo la que me parece genial me parece que el que haga DIT después puede hacer otra cosa no es necesario que después sea DIT ¿no es cierto? no, no me parece que sí como vos decís que es una formación que es abarcativa y que le sirve hasta a un productor también ¿por qué no? un productor puede llegar a tener nociones generales de cualquier oficio y comprender en un presupuesto qué corresponde qué no corresponde ¿no? tener un poco de voz más autorizada y yo invito también a los fotógrafos también a a estudiar también estos tópicos bueno Ale gracias por esta por esta esta pequeña charla sobre las configuraciones de los carros eso que le va a fascinar un montón de gente que es fierrera y que le gusta ver cómo cómo se piensa el diseño de ese carro y y de charlar un poco más acerca de tecnologías aplicadas y bueno agradecerte otra vez más tu tiempo que sos un tipo hiper ocupado y que esto es un lujo para mí tenerte charlando así y te espero también en alguna clase especial que que podamos dar para los Dito en formación y que y que participes una vez más hablando de tu experiencia y y de lo que tenés a cargo allá cuando quieran siempre siempre es un gusto y y gracias a vos por las investigaciones gracias por todo lo que nos brindás gracias por toda esa fuente de conocimiento y y a la gente recomendarles que que se capaciten y que están en un lugar idóneo buenísimo bueno Ale te dejo saludos a la familia un abrazo grande y espero que nos veamos pronto presencialmente bueno mi caso abrazo a ver